ni contaminación cruzada, que por ahí en ciertos lugares se puede contaminar porque haya restos de gluten o de harinas, entonces se cuida todo eso. Hacemos todo lo que es dulce, salado, lo que ven acá tenemos siempre en stock en el local y si no por pedido hacemos lo que son tartas, tortas, desayunos, bueno, de todo un poco, dulce y salado. Bien, comentamos un poco de lo que por ejemplo hoy nos estás mostrando en esta feria porque la verdad es que ya hasta me dieron ganas acá de mandarme un quesito y mandarme una pizza. Y sí, bueno, tenemos salado lo que es pan, pisetas, galletas de queso, galletas de aceituna y después tenemos todo lo que es dulce, pastas frolas, galletas de vainilla, limón, alfajores, bizcochuelos, muffins, maicenitas, roscas de pascua, que ahora estamos haciendo por pascua y hoy traje lo que es tarta invertida de pera. Qué rico, la verdad. Después ahí me gustaría ver, a ver cómo es esa tarta de pera. Uy, la verdad es que se ve tremenda. Más o menos comentame qué precios podemos encontrar. Y a partir de los 600, que es una porción de tarta, el pan está en 450 y de ahí para arriba tenés de 1300, 1400, o sea siempre obviamente todo empaquetado. Solamente fraccionado lo que es la tarta o el pan y lo demás siempre todo fraccionado y envasado para evitar lo que es la contaminación. Me contabas que tenés un local, tú un desencuentro de local y bueno, también lo más importante es cómo se llama tu emprendimiento. Bueno, mi emprendimiento se llama Maricintac y estoy acá en Capital, o sea, es mi casa, estoy por Pedro Chau, entre Tucumán y General Hacha. Ahí hago lo que es producción y siempre tengo en stock para que puedan ir y buscar directamente y no tengan que encargar. Y de paso también te pueden encontrar en las redes sociales como Maricintac. Sí, tal cual. En redes sociales y si no, en el parque, estoy en el Paseo de las Palmeras todos los sábados y domingos en la tarde. Ah, entonces hay muchas opciones para poder localizarte por lo que... Igual, sí, 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 o sea, estoy todos los días en realidad con productos, así que cuando quieren pueden mandarme un mensajito o les hago lo que quieren o bueno, tienen para ir a buscar directamente.